Bueno, primero agradecerle a Pilar por el honor de compartir este momento tan especial para ella. De verdad que es una emoción poder participar del lanzamiento de su libro. A mí en particular me llamó la atención, aparte de que todo el libro está de verdad buenísimo, pues la voz interior. Porque realmente lo principal y algo que uno debe conectar siempre es con uno mismo. Muchas veces nosotros buscamos la aprobación del exterior de otras personas como ella lo plasma allí, ¿verdad? Y no conectamos con el verdadero deseo que tenemos nosotros. Y es importante reconocer los deseos, qué nos mueve, las emociones, ¿verdad? Y realmente para mí pues eso fue algo que me impactó mucho y porque trabajo también con mis coachí, las mujeres, ¿verdad? Trato de que se conecten precisamente con ese poder interior porque es lo principal, saber reconocerse, saber sus sentimientos, sus emociones y de allí entonces partir. No es que no podemos complacer a nuestros familiares o otras cosas, claro que sí. Pero también quedarnos en ese punto de, como ella lo dice, ¿verdad? Quedarnos en ese punto allí de solamente complacer a los demás y no pensar en el verdadero deseo que uno tiene no nos va a dar felicidad. Así que realmente para mí es un material de mucho valor. Y sé que todas las personas que lo adquieran pues van a tener un poquito de la esencia porque ahí, ¿verdad? No creo que esté todo, pero sí como decía Francisca, es la esencia de Pilar. Y de verdad que sí, desde el amor y sobre todo pues con el amor interior, conectándonos con nuestro poder interior es una de las formas que nos ayuda a mostrarnos exteriormente de otra manera. Así que de verdad Pilar, muchas gracias y felicidades, muchas felicidades porque de verdad que es un avance grandísimo y un aporte para todos.